Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a enseñar cómo enhebrar una máquina antigua marca estándar. Aquí está la máquina marca estándar, le pertenecía a mi bisabuela y decidí echarla a andar. Comprarle lo que le faltaba, le faltaba el porta aguja, que casualmente le quedó uno de máquina Singer, y le faltaba la aguja, que ya la tengo aquí. Ok, la máquina pues es una máquina estándar, no sé si se aprecie el letrero aquí en la placa, dice estándar Swing Machine de Cleveland, Cleveland, Ohio, aquí está, y la fecha que viene por ahí abajo se ve 1889 o 1887. Entonces ahí estoy tratando de enfocar. Créanme, es difícil hacer un video con una sola mano, pero vamos a tratarlo de hacer. ¿Cómo va el hilo? Le estuve inteligiendo y pues va del carrete, va a esta polea, por abajo del pin, de un pin, después a la polea, después va a esta otra polea que sirve como tensora, tiene un tornillo con el cual se ajusta la tensión al hilo. Entonces pasa por aquí, después pasa por este resortito que tiene un ojal, entonces pasa por ahí el hilo, después lo bajas otra vez hacia este ganchito, lo pasas por debajo, después lo pasas hacia este mecanismo, ese mecanismo es el que sube y baja para amarrar el nudo, para hacer la costura. De este mecanismo lo pasas a esta otra guía, que está aquí abajo, aquí está la guía, y de ahí ya lo pasas directamente a la aguja, ahí ya lo tenemos. ¿Verdad? Entonces de ahí va. Ahora el hilo que va debajo, con el cual se hace el nudo, está en un carrete, entonces quiero que vean aquí la dirección del hilo, como lo puse. Vean, porque si lo ponen al revés no va a coser, ¿sí? Y viene ahí con un portacarrete, yo le llamaría, ¿no? No sé exactamente cómo se llama, entonces, este carretito de hilo va adentro del portacarrete, estoy tratándolo de hacer con una sola mano, ya lo metí, y después el hilo lo tienes que meter por esta ranura diagonal, después vas en medio, lo pasas por debajo de esta laminita, hay una laminita que vas a ver, y lo haces que quede en un ojal que está aquí, en forma circular. Entonces ahorita lo voy a hacer rápido, y les voy a enseñar cómo queda. Lo voy a hacer con una sola mano, voy a quedar fuera un momento. Muy bien, ya lo tengo. Entonces, como les decía, lo pasé por la ranura diagonal, ¿verdad? Que se ve ahí, después por abajo de la lámina, y hasta hacerlo pasar por el centro de esa laminita. Y ahí ya está lista el carrete para ser introducido a la máquina, a la parte de abajo. Entonces aquí tiene una puertita, bien lo puedes también hacer por abajo, voy a tratar de hacerlo por abajo de la máquina, pero bueno, ahí tiene la puertita para que se pueda ver en dónde va, ¿no? Tiene una palanquita aquí que se sube. Vamos a tratar de introducirla. Introducirla. Ahí está. Esta palanquita se sube. Voy a jalar un poco el hilo hacia abajo para tener holgura. No lo dejen muy justo, porque pues si no, no alcanza a coser bien. Y también, pues el hilo de arriba también debe tener cierta holgura. Una vez hecho eso, ya está listo para coser. Pones tu puertita. Pones la tela que vayas a coser. En este caso yo cosí un trapo para hacer la prueba y la cosió muy bien. Aquí está todo este recorrido, lo hizo muy bien. Y pues este es el video que quiero que quede registrado aquí en YouTube. Un video de cómo va enhebrada una máquina estándar, antigua, de 1887, marca estándar, de Cleveland, Ohio. Hasta luego, cuídense.